Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el Real Madrid, después del pinchazo ayer del Girona, que perdió 3-2 en casa de Bilbao, es más líder. La verdad es que dejó un mal sabor de boca el partido del otro día contra el Rayo Gallegano, pero la derrota de ayer del Girona, por lo menos, nos da una alegría. Ya ventaja al segundo en seis puntos. La verdad es que la liga se está poniendo de color muy, muy blanco. Y demuestra la gran temporada que está haciendo el Real Madrid. Y dentro del Real Madrid hay un futbolista que muchos se reían de él porque no era un crack. Se reían de él porque era un futbolista más y venía de un equipo que descendió a segunda división. Hablamos de José Lu, que se está ganando la renovación. Vamos a hablar de ello. Pues sí, madridistas, el Real Madrid es más líder y ese liderato es gracias también a los jugadores que en un principio de temporada parecían que van a jugar pocos minutos. Uno de ellos es José Lumato. José Lumato está siendo uno de los jugadores revelación del Real Madrid esta temporada. La verdad es que su rendimiento es más que notable y ya supera en números al Marco Asensio. Muchos se reían de su fichaje por el equipo. Querían que iba a venir un jugador tipo, pues no sé, un jugador para chupar banquillo y apenas aportar en el terreno del juego. Pero José Lu es el ejemplo de un jugador que lucha, que pelea, que da lo máximo cada vez que sale al campo. Y ha demostrado que con trabajo y pelea importa poco cuando se cumpla tu sueño porque José Lu está viviendo un sueño. Y él, la suerte que hemos tenido, es que ha estado preparado para cuando le ha llegado su momento. Y es verdad que pasó para alguna dificultad al principio. En la pelota no quería entrar. Pero José Lu, a sus 33 años, le ha llegado la oportunidad de vivir su sueño y lo está haciendo con la ilusión de un niño y de manera muy profesional. José Lu suma ya 13 goles y ha repartido 4 asistencias en 35 partidos que ha participado. José Lu es el segundo máximo goleador del equipo, solo superado por Bellingham, que lleva 20 goles y empatado con Rodrigo. Los números dan la razón a aquellos que quisieron fichar a José Lu. Unos números que el Real Madrid tiene muy en cuenta y que ya ha tomado la decisión de que José Lu se quede en el equipo blanco una temporada más. El club tiene decidido pagar cuando finalice la actual temporada un millón y medio de euros al español para quedarse con sus servicios. El club y el entrenador, que aún con la llegada de Papé, creen que José Lu tiene hueco en la primera plantilla. El Real Madrid juega muchos partidos y como hemos visto este año, entre lesiones y sancionados, todos están teniendo la oportunidad de aportar su granito de arena en el conjunto blanco. Todos saben que con el gallego siempre se puede contar y que además siempre lo da todo en el terreno de juego. Gracias a esa lucha, a esa actitud, a esas ganas de José Lu, se ha ganado un hueco en la plantilla de la próxima temporada. Y seguramente también un hueco en la lista de España para la próxima Eurocopa. Lo dicho, José Lu vive un sueño y lo está haciendo con actitud, con ganas y la ilusión de un niño. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. ¡Gracias!